Con una visita a la zona de adyacencia entre Guatemala y Bélice, dos países sin frontera delimitada, culminó la visita de dos días el embajador de Reino Unido en Guatemala, Thomas Carter. El gobierno británico ha invertido entre 2015 y este año unos 40.000 dólares para impulsar proyectos sostenibles en las comunidades guatemaltecas, cercanas al área de adyacencia, como San José de las Flores, donde se han beneficiado 46 familias, y otro en la comunidad Nueva Armenia, donde se vieron favorecidas otras 35. Los programas incluyen, entre otros aspectos, la construcción de huertos familiares, el engorde de peces y la crianza de aves de corral, o asesoría para comercializar y cosechar determinados productos. Los habitantes de estos núcleos poblacionales son emigrantes internos del oriente del país que llegaron aquí por falta de oportunidades laborales. El diplomático también visitó la delegación de la OEA en la zona de adyacencia, un gesto sobre la importancia que juega esta sede en la prevención e investigación de conflictos entre ambos países. La falta de definición de una frontera entre Guatemala y Bélice ha causado varios incidentes que hasta el momento, según el gobierno de Guatemala, han dejado 10 guatemaltecos asesinados por tropas beliceñas, entre ellos un menor de 14 años. El pasado 27 de octubre, el organismo legislativo guatemalteco desatascó el proceso para el referéndum sobre la disputa territorial con Bélice, al aprobar que la consulta no tenga que celebrarse simultáneamente en ambas naciones.